Buenos días, muy amable, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 25 de mayo. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia a esta rueda de prensa en la que conoceremos los pormenores del Simposio Internacional de Geriatría y Gerontología en su edición número 22 y que en esta ocasión lleva como tema educación y nuevas tecnologías en la atención al paciente geriátrico. Nos hacen favor de acompañarnos en el presidium el doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en representación del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. También está con nosotros el doctor Francisco Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Buenos días. Nos acompaña el doctor David Leal Mora, jefe del Servicio de Geriatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días, doctor. Y también es un gusto saludar al doctor Julio Alberto Díaz Ramos, presidente del Simposio Internacional de Geriatría y Gerontología, Fray Antonio Alcalde, en su edición número 22. Muy buenos días, doctor. Saludamos con mucho gusto, nos da gusto tenerlas por aquí, a la licenciada María Guadalupe García Villagrán, jefa del Departamento de Trabajo Social del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y también saludamos con mucho gusto a la licenciada María Teresa Rodríguez Gutiérrez, jefe del Departamento de Trabajo Social del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. También saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara, por YouTube y las redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Benjamín Becerra Rodríguez. Muy buenos días, tengan a todos ustedes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que por cuestiones de salud no pudo estar presente. A esta rueda de prensa, que es el vigésimo segundo diplomado que se da, el simposium que se da en el área de geriatría y gerontología del servicio de, en el servicio de Fray Antonio Alcalde. Este vigésimo segundo simposium tendrá verificativo del 8 al 10 de junio en el Hotel Hilton, en donde se espera a una población aproximada de 200, 250 asistentes, ya que va dirigido principalmente al personal de salud que atiende a pacientes ancianos, y esto es para médicos generales, enfermeras, nutriólogos, trabajadores sociales, terapistas, psicólogos y principalmente a los cuidadores. Sabemos que el trabajo que se viene haciendo en el servicio de geriatría del hospital civil desde hace 22 años, pues no ha sido sencillo. El irnos adaptando cada vez más a los cambios generacionales de nuestra población, que hoy cada vez vive más, pero hoy nos estamos preocupando no solamente porque viva más, sino por la calidad en la forma como viven, creo que ha sido una de las tareas que ha hecho el doctor David Leal a través de este tipo de simposium. Y uno de los principales objetivos de este simposium es adaptar todas esas nuevas tecnologías que están saliendo, no solamente para el paciente, sino para las personas que están alrededor del cuidado de estas personas de mayor edad. Es por ello que este proceso adaptativo juega un papel muy importante para el objetivo principal de nuestros pacientes, que es la calidad de la atención. Por mencionarles algo que es sencillo. Hoy un paciente que está postrado en cama, era muy difícil poderlo mover. Hoy el hecho de que la tecnología nos dé, por ejemplo, una cama que tenga diferentes posiciones. El hecho de que ya existan grúas en donde los cuidadores no se lesionen, principalmente la columna en los cuidadores, hoy juega un papel muy importante en el, uno, la calidad que le brindamos a nuestros pacientes y dos, le damos herramientas principalmente a los cuidadores en poder mover con un aparato, poderlo sentar, inclusive hacer que camine el paciente con estas nuevas tecnologías, simplemente por mencionar una que es una grúa, que inclusive la podemos meter hasta el baño para que el paciente pueda seguir haciendo sus actividades. Ahora, para lo que es el cuerpo médico, el hecho de tener este tipo de herramientas, por ejemplo, nuevas aplicaciones que ya existen y que estén actualizados para todos los que giran alrededor, creo que lo que más tenemos que hacer es capacitarnos en estos nuevos avances. Aquí mencionan una palabra que es la adaptación a estos cambios. La gente cada vez vive más, pero la preocupación es que la calidad de vida sea cada vez mayor. Es por ello que este tipo de simposium siempre van a ser bienvenidos, la asistencia cada vez es mayor y creo que es por ello que se justifica plenamente el seguir realizando este tipo de simposium para la capacitación, no solamente al personal médico, sino también a toda la gente que está alrededor del cuidado de este tipo de personas. Muchas gracias por sus palabras, doctor Benjamín Becerra Rodríguez. Ahora escucharemos al doctor Julio Alberto Díaz Ramos, presidente de este simposium internacional. Gracias, buenos días. Gracias por su asistencia a todos. Estamos aquí para hacerles una invitación y para difundir este próximo evento científico, uno de los eventos más importantes de la geriatría en el país. Decimos que es la vigésimo segunda edición y superamos con mucho en ediciones a los otros cursos y congresos que se hacen del tipo en el resto del país, incluso a los de los servicios más o igual de longevos que el servicio de geriatría, y esto nos da por supuesto una amplia experiencia y una gran sensibilidad al momento de seleccionar los temas alrededor del cual girará el evento científico. Y en esta ocasión, como bien lo comentaron, se trata de comentar en tres días tal vez uno de los fenómenos más importantes, social y culturalmente hablando que han ocurrido o que le ha ocurrido a las sociedades en los últimos 50 años, que es el de la revolución de la información. Si comparamos el uso de la tecnología digital para transmitir información, solamente podríamos enfrentarlos a descubrimientos o inventos de la magnitud de la imprenta, por ejemplo, de la magnitud de la escritura, por ejemplo, seguramente muchos de nosotros, si no es que todos, no nos podríamos imaginar nuestro día a día sin el uso de un teléfono celular, sin el recurso del acceso al internet. Y por supuesto, ante el evento demográfico del envejecimiento poblacional, este grupo etario de gente o de adultos mayores de 60 años no podría y no debería excluirse de esta revolución digital. Y precisamente estos tres días hablaremos de eso, de las formas en las que los celulares, las computadoras portátiles, la tecnología aplicada a la salud, la tecnología aplicada a la educación continua o al aprendizaje diario, la forma en la que puede repercutir su uso en nuestros adultos mayores de 60 años. Tiene muchas implicaciones, no solamente se hablará del tema de la salud como tal, sino también de la trascendencia de incluir a los ancianos en este proceso que comentaba el doctor de adaptación, de reaprendizaje. Porque seguramente, como cualquier otro método de información o de transmisión de comunicación, trae consigo bastantes beneficios. Un par de ejemplos distintos, tal vez a los de los recursos tecnológicos dentro del hospital, como las duras que mencionó el doctor, es que sabemos bien que los ancianos que saben usar el internet y los ancianos que saben usar un teléfono celular inalámbrico tienen menos riesgo de desarrollar, por ejemplo, depresión. Precisamente por la probabilidad aumentada de mantener un contacto mucho más constante con sus amigos, sus familiares, por ejemplo. Porque en la vejez ocurren algunas dificultades para trasladarse o algunas enfermedades que dificultan ese contacto personal. que bueno, la tecnología parece que sirve para suplir esas dificultades. Entonces, este evento se trata precisamente de eso. Es un evento con una larga trayectoria. Están invitados profesionales nacionales e internacionales. Tenemos más de 20 profesores reconocidos en el área de la tecnología y de la salud. No solamente son médicos especialistas o subespecialistas, son profesionales de todos los ámbitos de la salud. Por supuesto, hay geriatras, pero también hay gerontólogos formados. Hay la participación de cinco universidades nacionales y una internacional. Entonces, se trata de un evento muy, muy abarcador, muy heterogéneo. Como ya lo comentaron, está dirigido no solamente a médicos o a médicos especialistas. También, por supuesto, es necesario incluir en este equipo multidisciplinario a todos los interesados en el área de la vejez. Tanto educadores como profesionales directos del área de la vejez. Entonces, la invitación está abierta. Esperamos contar con la presencia de ustedes, por supuesto, nuestros amigos de comunicación y también con muchos asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Alberto Díaz Ramos. Vamos ahora a escuchar la intervención del doctor David Leal Mora. El servicio de geriatría, desde su fundación hace 22 años, obviamente que no ha sido ajeno a esta transformación en la atención del paciente geriátrico. Antes que nada, quisiera agradecer a las autoridades del hospital que siempre han dado un apoyo. Desde el inicio, fuimos el primer hospital prácticamente en el país que tuvimos el primer servicio de geriatría y que también hemos seguido evolucionando. Para comentarles que hace 22 años, cuando nosotros estábamos haciendo un expediente, una historia clínica ante un paciente, pues usábamos máquinas de escribir mecánicas. Esto obviamente implicaba esfuerzo y más tiempo en su atención. Teníamos también, por ejemplo, que nosotros nos comunicábamos, no existían los celulares, pues prácticamente por vía telefónica, tanto en nuestros pacientes como en el mismo hospital. A veces basta para localizar, se utilizaban aquellos pequeños beepers, si ustedes se acuerdan. Y entonces esto hacía que el trabajo en el cuidado del paciente fuera con mayor esfuerzo, mayor tiempo y desde luego, pues mayor costo. Con el uso de las nuevas tecnologías, obviamente, hemos favorecido, sobre todo en la atención de los pacientes, para que sea más pronta, más expedita y menos prolongado y más oportuno. Hoy tenemos una red de computación en el hospital civil, se desarrolló ya el expediente electrónico, lo cual nos ahorra mucho tiempo, esfuerzo y podemos nosotros también incrementar el número de demanda de los pacientes. Hoy estas herramientas, desde luego, son una ventaja. Antes teníamos que ir a ver al paciente, sobre todo para examinar una lesión, ver cómo estaba el paciente y ahora nos llega en una fotografía por nuestro celular, inmediatamente la situación, hasta un video, los familiares nos mandan videos, fotografías y podemos en ese instante tomar decisiones inmediatas que favorecen al paciente y que antes, pues implicaba ir e implicaba esfuerzo, tiempo y dinero. Entonces, esto favorece tanto al médico como al paciente, pero desde luego, debemos algo enfatizar en este simposio que también esto, el uso de las tecnologías, existe el riesgo que podemos también deshumanizarnos en el manejo de los pacientes ancianos. Y si algo caracteriza a la geriatría es el acercamiento, el estar, una vigilancia estrecha y la filosofía de nuestro hospital que es una medicina científica, pero humanista. Entonces, debemos de aprovechar estas tecnologías, pero no debemos dejar que estas tecnologías nos deshumanicen en el trato de los pacientes. Si bien es cierto que ahora nos ahorran tiempo, esto no quiere decir que ese tiempo que nos ahorran es para ver al paciente y dejarlo más rápido, sino que ese tiempo que nos ahorran las tecnologías es aprovecharlo para brindarle al paciente un acercamiento más humano, porque el paciente geriátrico y en general no solo tienen necesidades de salud físicas, tienen necesidades emocionales, tienen necesidades económicas, tienen otro tipo de necesidades que ellos mismos quieren compartir y quieren que alguien recibir un apoyo de esto. Y esa es la obligación del médico no deshumanizar nuestro trato con los pacientes, aprovechar estas tecnologías, pero que también nos den la oportunidad de pasar más tiempo, si nos ahorramos tiempo, lo podemos aprovechar con una medicina más humana hacia nuestros pacientes. El servicio de geriatría, obviamente, como ustedes saben, la población geriátrica es la que está aumentando cada vez más en el segmento de la pirámide poblacional. La demanda en el servicio en estos últimos 20 años ha sido más del 60% y esto también nos ha puesto en perspectiva para nosotros modernizar no solo nuestras instalaciones, que en un futuro próximo vamos a tener unos espacios de primer mundo para la atención de nuestros pacientes en el hospital y en esa nueva área también vamos a usar lo más reciente en la tecnología, como decían, vamos a tener grúas electrónicas para mover a nuestros pacientes, vamos a tener monitores en todas las camas, vamos a tener una alta tecnología en estos nuevos espacios, pero el objetivo no solo es usar las tecnologías para dejar menos tiempo con el paciente, sino que aprovechar estas tecnologías y todo este tiempo que ahorremos podemos utilizarlo para seguir dando una medicina humanística, como se ha caracterizado por los hospitales civiles. Gracias. Muchas gracias, doctor David Lealmora, vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, como siempre, por favor, con micrófono si nos dicen su nombre y su medio. Gracias, Rocío López de Notisistema. Para preguntarles, doctor Leal, si nos pudiera hablar más sobre este espacio, ¿dónde va a instalarse esta nueva área para adultos mayores, cuántas camas tendrá, cuánto personal va a contar, etcétera? Si nos puede hablar al respecto. Bueno, próximamente vamos a dar información detallada de todo esto y quisiera dejarlo para una sesión especial sobre esto para dar detalle porque va a ser muy importante. Doctor, ¿y actualmente cuántas personas atienden justamente ahí? ¿Cuántas camas hay? Y si nos habla también, por favor, del abandono por parte de los familiares de estos adultos. En la consulta externa nosotros tenemos anualmente cerca de 3.500 consultas anuales. Hospitalizaciones tenemos cerca de 500 pacientes hospitalizados, no sólo que ingresan al servicio de geriatría, sino de otras especialidades. Trabajamos ya dos áreas nuevas que antes no las trabajábamos porque no teníamos el recurso humano que es el área de la ortogeriatría, trabajando estrechamente con los ortopedistas en el paciente anciano fracturado y el paciente geriátrico con problemas quirúrgicos. Estamos trabajando estas dos nuevas clínicas de ortogeriatría, cirugía geriátrica, esto ha incrementado más la cobertura del servicio de geriatría. También estamos iniciando, creo que esto también es único en el país, es la atención en la consulta de las clínicas geriátricas de los síndromes geriátricos como son demencia, caídas, osteoporosis, trastornos del talante, malnutrición en el anciano, todos estos problemas enfocados, como decía el doctor Becerra, no sólo en mejorar la salud, sino en dar una mejor calidad de vida. ¿Y lo del abandono, doctor? Bien, hemos visto que ha habido una disminución un poco, algo sensible sobre el abandono de los pacientes en el hospital. Hemos tenido una estrategia que nos ha dado muy buenos resultados que nosotros llamamos juntas o tempranas con los familiares. Desde que ingresa el paciente, nosotros procuramos tener reuniones cuando menos unas dos o tres veces con los familiares y darle un seguimiento cercano y apoyo a los familiares. Incluso entrenarlos en el mismo hospital para el cuidado de los pacientes. Y esto ha mejorado un poco más el apego, pero sigue siendo un problema importante el abandono de los pacientes por familiares. Esto desgraciadamente no se ha podido evitar, pero sí ha disminuido. ¿Cuántos hospitalizados son y cuántos dejan de eso? O sea, que el porcentaje más o menos que nos pueda especificar. En el año pasado nosotros hace dos años nosotros tuvimos un 5% de nuestros pacientes que estaban abandonados de 100 que llegaban 5 se quedaban sin quien los dábamos de alta. Otro problema grave que tenemos es que no hay las suficientes estancias de cuidados prolongados para los pacientes ancianos. Esto es algo que nosotros repetidamente hemos estado insistiendo que nosotros necesitamos estancias de cuidados prolongados, no estancias de asilo, sino de estancias de cuidados prolongados, porque hay pacientes que tienen una enfermedad aguda, pero hay que acordarnos que la recuperación del paciente anciano dura más tiempo. Simplemente para una neumonía la convalescencia puede ser de uno o dos meses, a diferencia de un joven que a las dos o tres semanas ya está trabajando otra vez. Esto implica que los familiares y los cuidadores gasten más tiempo y desgraciadamente a veces los familiares dicen doctor, es que o trabajo o no comemos y quién cuida a mi paciente. Y tenemos problemas porque no hay estancias de cuidados prolongados. Estancias de cuidados prolongados es estancias donde todavía el paciente puede recibir atención médica, sobre todo aquellos pacientes que tienen sondas de alimentación, pacientes que tienen una parálisis que todavía no pueden moverse para ir al baño, para asearse, para vestirse, problemas para comer, para la deglución. Estos pacientes difícilmente incluso teniendo familiares los aceptan en los llamados asilos, entre comillas, porque dicen no, pues si requiere cuidados todavía médicos no se los podemos, aún pagando, aún pagando no se los aceptan. Entonces urge y esto vuelvo a reiterar y vuelvo a sacar a colación que vamos a darle, urge en este estado, en el país, estancias de cuidados prolongados para los pacientes ancianos, pero no sólo desde el punto de vista físico, sino con el personal capacitado para atender a estos pacientes. ¿Qué características debería de tener este lugar, doctor? Bueno, esto nos podría llevar aquí otra hora, pero sobre todo cuidados básicos de enfermería, un médico que esté al pendiente y las facilidades para que un paciente discapacitado pueda atenderse. Perdón, Rocío, aún un poquito más a tu pregunta. Yo creo que si nosotros enseñamos a los familiares a poder adaptar el hogar en donde viven con estas nuevas tecnologías, estamos apoyando mucho. Hay muchos de los familiares que no es que ya no quieran a sus familiares sino no saben cómo tratarlos. Hay un tema que en otras ocasiones han manejado que se llama cuando los hijos se convierten en papás de los papás. Todos en algún momento nos vamos a hacer o nos estamos haciendo cargo de nuestros papás por la disminución en las habilidades. Simplemente hay dos aspectos básicos que debemos de cumplir cualquier ser humano y más en las personas mayores. En la alimentación. Hoy hay una tecnología extraordinaria para los pacientes con Parkinson que en muchas ocasiones ellos no podían comer por el movimiento de la mano que se les caía. Hoy hay utensilios como puede ser un tenedor una cuchara un cuchillo en donde la cuchara ya puede tener menos movimiento se le cae menos y el paciente puede comer de forma agradable o puede ir a algún restaurante llevándose ese utensilio con tanta facilidad que el paciente no pierde la desnutrición. La otra es el baño. Si nosotros podemos poner algún tipo de agarraderas que las encontramos en cualquier tienda tanto para el baño que además hay ya sillas especiales para que puedan seguir haciendo sus funciones tanto de aseo como de las necesidades básicas creo que si nosotros ponemos ese tipo de énfasis en el apoyar a que cada hogar se vaya adaptando de acuerdo a sus posibilidades estamos haciendo algo por el paciente simplemente ya venden luz que las podemos nosotros tener por las noches que cuando hay un movimiento se prenden en muchas ocasiones por no tener la luz adecuada o un pasamanos estos pacientes se nos complican con una caída y resultan con fracturas generalmente de cabeza de fémur que esto nos lleva un promedio de cinco a seis meses estado en cama y esto después se nos complica con una de las patologías más frecuentes en esta edad que son las neumonías el simple hecho no tanto de la preocupación de los hospitales sino del hogar hacerlo con estas características de cuidados creo que podemos estar avanzando mucho si sensibilizamos a través de ustedes a todas las personas que tienen alguna persona mayor en su hogar alguna otra pregunta si no les agradecemos mucho la difusión que hagan sobre el vigésimo segundo simposio internacional de geriatría y gerontología fray Antonio nuevas tecnologías en la atención al paciente geriátrico que como ya nos dijeron se llevará a cabo del 8 al 10 de junio muchas gracias a todos ustedes gracias a nuestros integrantes del presidium a todos que tengan un excelente día